Juntos, hoy cantamos, como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo el pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé a miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas del campo, soy. Soy valiente, seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Soy valiente, seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé a miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Una vez más, se oirá en los cielos Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Su nombre es Cristo Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Cristo, el que salva la esperanza está en Él Cristo, luz del cielo, Rey eterno, Amigo fiel Amén 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 Amén